¡Hola, hola! ¿Qué tal, chafalitos? Estamos arrancando una semana más de actividades, una semana más de trabajo, así que vamos a hacerlo con muchas ganas, con mucha actitud, mucha energía, porque hoy tenemos rutina de activación nueva y nos vamos a mover al ritmo de la iguana. Hoy vamos a bailar con la iguana, así que todo el mundo preparado, vamos a escuchar muy bien lo que la canción nos vaya indicando para saber cómo vamos a moverlo, ¿correcto? Muy bien, si ya estamos listos y preparados, tenemos nuestro botecito de agua, nuestra toalla para secarnos el sol con este calorcito, decimos 5, 4, 3, 2, 1, rutina de activación. Cuando la iguana baila, 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 baila Cuando la iguana baila, 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 baila Pie, 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 pie Pie, 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 pie Cuando la iguana baila, 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 baila Cuando la iguana baila, 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 baila Rodilla, 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 rodilla... Pie pie pie... Cuando la iguana baila... Cadera, cadera... Cadera, 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 cadera Rodilla, 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 rodilla Rodilla, 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 rodilla Pie, 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 pie Pie, 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 pie Cuando la iguana baila, 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 baila Cuando la iguana baila, 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 baila Hombros, 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 hombros Cadera, 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 cadera Rodilla, rodilla, rodilla Rodilla, 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 rodilla Pie, 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 pie Pie, 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 pie Con toda iguana baila, 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 baila Con toda iguana baila, 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 baila Cabeza, 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 cabeza Cabeza, 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 cabeza Hombros, 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 hombros Hombros, 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 hombros Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cadera Rodilla, 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 rodilla Rodilla, 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 rodilla PIE 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 ¡Oh! Cuando la Iguana baila, 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 baila Cuando la Iguana baila, 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 baila Muy bien chicos, ¿Qué les pareció? Ahí está la propuesta de el baile de la Iguana Cuando la iguana vaya vamos a mover las partes de nuestro cuerpo Muy bien, espero que les haya gustado, que lo hayan hecho muy bien Recuerden invitar siempre a toda la familia a realizar la rutina de activación Y realizarla todos los días de la semana Muy bien, porque así llegamos a activar nuestro cuerpo Realizar todas las actividades del día Me despido de ustedes chaparitos, nos vemos el día miércoles Con un video nuevo, una actividad bien padre como siempre les digo Nos vemos, adiós